El juicio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se inició en enero del año 2023. Fue en base a 14 denuncias que realizaran diputados de la Nación, la del Bloque de Unión por la Patria, encabezado por Eduardo Valdés, y también la de María Rosa Martínez y Pablo Carro respecto a la obra social, la que realizara yo sobre el 2x1, esa es una denuncia del año 2020, y también la de Juliana de Itulio, y después de muchos particulares y asociaciones civiles, donde por los motivos y las causales de irregularidades en la obra social, por malos manejos y posible comisión de delitos en la administración, también por el 2x1, aquella sentencia en donde se beneficiaba a genocidas con la prisión domiciliaria, también por el tema del Consejo de la Magistratura, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación primero tuvo un autoboto en cabeza del presidente, Rosati, para ser presidente, y luego resuelven una causa donde reviven una ley derogada hacia 15 años, y con esa revivicencia de esa ley queda la propia Corte conduciendo al Consejo de la Magistratura, cosa que no había sucedido durante 15 años en la Argentina. También está la causal de coparticipación, en donde la Corte le da la razón a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se mete en este sentido con el principio federal de distribución de recursos en la República Argentina, en desmedro de las provincias de la República Argentina. Esos son los temas que durante un año fueron abordados en la comisión, una comisión que trabajó semanalmente, hasta dos veces por semana, con miles de testimonios de ciudadanos, ciudadanas, de particulares, también vinieron a testificar jueces, también vino a testificar Estela de Carlotto. Bueno, la verdad que fue un proceso único en la historia de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. Mucho se ha dicho durante todo este año, y muchas presiones y aprietes mediáticos tuvimos que soportar muchos diputados y diputadas de la Nación por cumplir el deber constitucional del artículo 53, que se puede juzgar por mal desempeño de las funciones a los miembros de la Corte. Es un remedio de la democracia. Mucho se ha dicho que no queríamos terminar este juicio, que este juicio iba a terminar en la nada, que la Comisión de Juicio Político iba a volver a foja ceros, y bueno, en el día de ayer demostramos que no, dictaminamos la acusación contra los miembros de la Corte, y bueno, las próximas autoridades de la Cámara determinarán si esto pasa recinto o no, pero nosotros hasta acá habremos cumplido con una misión histórica, porque ya este juicio político no le pertenece a los diputados y diputadas de la Nación, sino que le pertenece ya a la historia argentina, y al devenir de las circunstancias. Nosotros cumplimos con nuestra palabra, y creo que de esta manera honramos el mandato popular.